Y a esta hora del día de Noticias TV5 tenemos invitados especiales. Me acompaña Oscar Raúl Rojas, él es el gerente de la Cumbre Nacional de Alcaldes, a quien le damos la bienvenida aquí en Noticias TV5. Gerente, gracias por acompañarnos. Hola María Paula, un cordial saludo para ti y para toda la copiosa audiencia de este importante medio de comunicación. Bueno, inicia la Cumbre Nacional de Alcaldes y la sede va a ser aquí, la capital del departamento del Caquetá. Ya hablemos un poco de cómo se va a desarrollar la agenda y con qué evento vamos a iniciar. Efectivamente María Paula, el día 11, 12 y 13 vamos a tener aquí a la presencia de diferentes alcaldes de todo Colombia. Se va a iniciar con un evento académico-científico en la Concha Acústica de la Universidad de la Amazonía durante todo el día. Y el día 12 y 13, es decir, el jueves y viernes vamos a estar en la Cámara de Comercio, ya en un espacio un poco más cerrado de deliberación, donde como resultado de este importante encuentro se espera tener un acuerdo, el cual le será entregado a la ministra Susana Mohamad, ministra del Medio Ambiente, y al presidente Gustavo Petro, que va a hacer la clausura del evento, con el fin de que se escuche la voz de los territorios en la COP16 que se va a desarrollar en la ciudad de Cali. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de este tipo de eventos aquí en el departamento del Caquetá? ¿Por qué es tan importante que se desarrollen en esta región? Bueno, la importancia es desde diferentes perspectivas. Por un lado, la dinamización económica, tener la presencia de gran cantidad de alcaldes, de ministros, de personas de la cooperación internacional acá. Eso representa que los hoteles, el sector transporte, el comercio, los restaurantes, pues van a tener la posibilidad de ofertar sus productos. Eso va a ser un tema de reactivación económica. Segundo, levantar la moral de los florencianos, que nos sentamos orgullosos de ser florencianos, que nos demos cuenta que entre todos podemos hacer grande a Florencia. Y lo tercero es posicionar a Florencia como la capital ambiental de Colombia. Nosotros pretendemos que por lo menos durante dos veces al año, además del San Pedro y lo que se celebra la Feria Agroindustrial, tengamos dos eventos de estas características de corte nacional e internacional, con el fin de que cada vez haya mayor desarrollo económico, que eso nos permita generar procesos como el ecoturismo y de esa manera ir saliendo adelante del bache en que estamos. Bueno, referente, ¿cuántos alcaldes han confirmado su asistencia? En este momento tenemos alrededor de 135 alcaldes que estamos esperando que lleguen, además de los del Caquetá. Está también garantizada la presencia, por ejemplo, del ministro del Interior, la ministra de Agricultura, el ministro del Medio Ambiente, el presidente de la República, la alta comisionada para las regiones, el director nacional del Departamento de Planeación, el embajador de la Unión Europea, múltiples personas de diferente orden que van a estar aquí acompañándonos esos tres días en lo que es la Cumbre Nacional de Alcaldes, también con la gira presidencial que se va a desarrollar también a partir del día jueves. Bueno, está confirmada entonces la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, aquí en la capital del departamento del Caquetá. Cuéntenos cuál es la relevancia de su presencia aquí en este importante encuentro. Es fundamental por dos razones. Lo primero es porque se va a iniciar una gira a nivel nacional de biodiversidad y él decidió lanzarla desde Florencia por la importancia que nosotros tenemos como eje de transición entre los Andes y la Amazonía para la biodiversidad y para el desarrollo sostenible y medio ambiente. Entonces esperamos que el presidente haga importantes anuncios con realidades concretas para proyectos para la región. Y por otra parte, pues el cierre que hace de la Cumbre Nacional de Alcaldes es fundamental porque, tal como lo decía hace un rato, la idea es entregarle un acuerdo para que se convierta en la carta de navegación desde los territorios para las negociaciones que se van a hacer en la COP16 en Caldo. ¿Estos eventos van a ser de apertura para todo el público o va a ser privado? Pues parte. El evento de mañana en la Universidad de la Amazonía hay que inscribirse a través de un link. Es un evento más abierto, el académico-científico. Ya los días jueves y viernes, en el marco de la Cumbre Nacional de Alcaldes, es un espacio cerrado para los alcaldes y sus equipos de trabajo. Y el día jueves en la tarde, que es la presencia del presidente también en la concha acústica de la Universidad de la Amazonía, también hay un link de inscripción que desde la alcaldía estamos apoyando para que esto se desarrolle y también es abierto a la comunidad que se inscriba previamente. Y en materia de seguridad, gerente, ¿cómo estamos? No, pues en este momento está toda la avanzada presidencial, todo el tema del batallón guardia presidencial, estamos atendiendo permanentes consejos de seguridad, planes de contingencia, gestión del riesgo, todo lo que representa un evento de estas características. Ellos son expertos en el tema, nosotros como administración municipal lo que hacemos es facilitar para que las cosas se den. Bueno, gerente, pues muchas gracias por su tiempo y por esta valiosa información. Muchísimas gracias María Paula, a ti, a la amable audiencia del canal TV5 y esperamos que nos den la mejor energía para que esta cumbre salga de la mejor manera posible y que entre todos hagamos grande a Florencia.